Hoy presentamos Nada de Jane Taylor, capítulo 4 Una piedra, dos piedras, muchas piedras, estaban en la carretilla que el piadoso Kai usaba normalmente para repartir los periódicos locales cada martes por la tarde, además de la hoja parroquial el primer miércoles del mes. Las habíamos recogido abajo en el río, donde eran grandes y redondas, y la carretilla pesaba como un caballo muerto. Estábamos todos a punto de vomitar. Como mínimo, dos piedras para cada uno, ordenó Jan Johan. Ole se cuidaba de que nadie se escaqueara. Incluso el sagaz Henrik había sido convocado y había lanzado sus dos piedras sin que éstas alcanzaran ni mucho menos al ciruelo. Las de Maiken y Sophie cayeron un poco más cerca. —¡Se asustan por nada! —gritó Pieranton, mirando la piedra de Enrique Úrsula, que acabó miserablemente en el seto. —¡Te estás aquí arriba sentado solo porque tu padre se ha quedado colgado en 1968! —gritó el gran Hans, y lanzó una piedra que, internándose en el árbol, chocó contra una ciruela y esparció su pulpa jugosa por doquier. Vitoreamos todo por lo alto. Yo también vitoreé, a pesar de saber que ni una cosa ni la otra eran ciertas. El padre de Pieranton y los miembros de la comuna cultivaban verduras ecológicas y practicaban religiones exóticas. Eran proclives a escoger espíritus, tratamientos alternativos y a otros seres humanos. Pero, ¿esta no era la razón por la que no era cierto? No era cierto, porque el padre de Pieranton llevaba el pelo cortado al rape y trabajaba en una empresa de informática, y todo era muy moderno. Y nada tenían que ver, ni él ni Pieranton, con 1968. —Mi padre no se ha quedado colgado en nada, ni yo tampoco —gritó Pieranton, y se secó un poco el jugo del brazo. —Yo estoy sentado en la nada, que no es lo mismo. Y mejor estar sentado en la nada, que en algo que no es nada. Era temprano por la mañana. El sol lanzaba destellos oblicuos desde el este, es decir, directos a los ojos de Pieranton, y tenía que protegerse haciéndose sombra con una mano para poder vernos. Nosotros estábamos de pie con el sol a nuestra espalda, junto a la carretilla de los periódicos, al otro lado de la acera, donde era difícil que nos alcanzaran las ciruelas de Pieranton. No respondimos a sus palabras. Le tocaba a Richard, la primera piedra que lanzó dio con fuerza en el tronco del ciruelo, y la otra pasó silbando entre las hojas y las ciruelas y casi rozó la oreja izquierda de Pieranton. Entonces tiré yo. Nunca he tenido buena puntería, pero estaba enojada y decidida a dar en el blanco. Mientras que una de mis piedras fue a parar al seto al lado de Enrique Úrsula, la otra dio con fuerza en la rama donde estaba sentado. Entonces Agnes, Pieranton, gritó. Tanto te cuesta creer que nada importa. Lancé una tercera piedra, y esa vez debí de darle, porque sonó un au, y durante un instante se hizo el silencio total en la copa del árbol. Después tiró Olé, pero demasiado alto y demasiado lejos, y Pieranton volvió a vociferar. Si viven hasta los 80, habrán dormido 30 años, ido a la escuela y hecho deberes cerca de 9 años y trabajado casi 14 años. Como ya han empleado más de 6 años en ser niños y jugar, y después gastarán como mínimo 12 años en limpiar, hacer la comida y cuidar a los hijos, les quedará como máximo 9 años para vivir. Entonces lanzó una ciruela al aire, que trazó un débil arco antes de caer pesadamente en la cloaca. Y todavía, os harán emplear esos 9 años en fingir que tienen éxito, actuando en este teatro sin sentido, cuando en lugar de ello, podrían disfrutar de esos años inmediatamente. Tomó todavía una ciruela más. Indolente, se inclinó hacia atrás en la bifurcación de entre dos ramas a la vez que sopesaba el fruto en la mano, le dio un gran mordisco y se rió. Las victorias estaban casi maduras. —¡No es un teatro! —bocifró Olé, amenazándole con el puño. —¡No es un teatro! —se unió el gran Hans, haciendo volar una piedra. —¿Por qué finge todo el mundo que todo lo que no es importante lo es y mucho, y al mismo tiempo, todos se afanan terriblemente en fingir que lo realmente importante no lo es en absoluto? Pieranton se rió y se secó con la manga el jugo de la ciruela de la barbilla. —¿Por qué es tan importante expresar gratitud por la comida y por la última vez que nos vimos? —Y gracias, y buenos días, ¿y cómo te va? Si bien pronto ninguno de nosotros no irá ya a ninguna parte. —Bien que lo saben todos, cuando en vez de eso, puede uno quedarse aquí sentado comiendo ciruelas, observando la rotación de la tierra y acostumbrándose a ser parte de la nada. —Las dos piedras del piadoso Kai salieron disparadas una tras la otra. —Cuando nada importa, es mejor no hacer nada que hacer algo, principalmente si ese algo es tirar piedras, porque uno no se atreve a trepar el árbol. —Salieron piedras disparadas de todos lados en direcciones al ciruelo. —Los turnos ya no valían. —Las lanzaron a la vez y al poco se escuchó un chillido de Pieranton que, con un fuerte batacazo, cayó de la rama yendo a dar en la hierba junto al seto. —Eso estuvo bien porque se nos habían acabado las piedras y eran las tantas. El piadoso Kai tenía que irse inmediatamente a casa, con la carretilla de los periódicos y quería llegar a la escuela antes de que sonara el tiembre. A la mañana siguiente, cuando pasamos por delante del camino de la escuela, el ciruelo estaba en silencio. Olé fue el primero en cruzar la calle, seguido del gran Hans, quien con un fuerte salto alcanzó dos victorias y las arrancó junto a un montón de hojas a la vez. Al no ocurrir nada, los demás lo seguimos con júbilo. Habíamos ganado. —La victoria es dulce. —La victoria existe. —La victoria. —Dos días después, Pieranton estaba de vuelta en el ciruelo con tiritas en la frente y nuevas ocurrencias. —Aunque aprendan algo que les haga creer que saben algo, siempre habrá alguien que sabrá más de ese tema que ustedes. —Cierra el pico, le contesté. —Yo me voy a convertir en algo que significará algo y seré famoso en todo el mundo. —Claro que sí, Agnes. La voz de Pieranton sonaba ahora amistosa, casi compasiva. —Te convertirás en diseñadora y te pavonearás por ahí con tus zapatos de tacón alto y representando tu papel de forma inteligente y consiguiendo que otros piensen que también ellos son inteligentes si llevan precisamente la ropa de tu marca. —Menió la cabeza. —Pero te darás cuenta de que eres una payasa en un insulso circo en el que todos intentan convencerse mutuamente de que es de vital importancia tener un determinado aspecto ese año y otro diferente al siguiente. —Y también descubrirás que la fama y el gran mundo están afuera de ti y que tu interior está vacío. —Y así será. —Hagas lo que hagas. Miré a mi alrededor, pero en la calle no había ninguna piedra, tiro. —Cierra el pico. —Chillé, pero Pieranton continuó. —¿Por qué no reconocer de inmediato que nada importa y disfrutar de la nada presente? —Levanté el dedo corazón y Pieranton solo se rió. Furiosa, agarré a Rike Úrsula del brazo porque ella era mi amiga. Mi amiga de pelo azul y seis trenzas, y eso, a pesar de todo, era algo. Azul, más azul, lo más azul. Si mi madre no me lo hubiera prohibido determinantemente, yo también hubiera llevado el pelo azul. Así que tenía que conformarme con las seis trenzas que, con mi fino y greñudo pelo, no me quedaban muy favorecedoras, pero, a pesar de todo, eran algo. —No pasaron muchos días hasta que Jan Johan nos convocó de nuevo en la cancha de fútbol. No salía ninguna propuesta buena, solo montones de malas. A Ole ya no lo aguantábamos y, si no hubiera sido el más fuerte de la clase, es decir, desde que Pieranton había dejado la escuela, le hubiéramos dado una paliza. Precisamente cuando nos disponíamos a abandonar porque no podíamos dar con una idea buena, Sophie dio un paso al frente. —Tenemos que demostrarle a Pieranton que existen cosas que importan. Fue todo lo que dijo, pero fue más que suficiente porque, de inmediato, todos supimos qué hacer. A la tarde siguiente nos pusimos manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!